Vuelvo a repetir. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Hospital de Expansión, Autódromo Hermano Rodríguez. Venimos a pedir información de nuestros pacientes y se nos niega. Dicen que ellos nos hablarán y desde hace más de cinco días no tenemos información. También dicen que vía internet lo estarán haciendo, pero no existe ese portal para recabar la información. Como ustedes verán, existe un teléfono al que llamamos y en ese teléfono no dan nada de información. Sabemos y entendemos que la gente de seguridad que está aquí en control de acceso tienen órdenes de no dejar pasar a nadie, tampoco es su obligación de dar información, pero no podemos dirigirnos a una autoridad para que nos dé el mínimo detalle de nuestros pacientes. Ya no pedimos, no exigimos, sabemos que es nuestro derecho, sino que lo hagan por humanidad nada más de saber que estamos preocupados por ellos. Únicamente lo que sabemos es que nuestros pacientes están estables y no hay más información. Ojalá nos puedan ayudar, ya que estamos muy preocupados por ellos. No soy el único, somos muchas personas las que están aquí esperando información. Gracias y estamos en contacto.